hola a todos no voy a poner música de fondo ni nada porque esto es algo que me pidió un suscriptor si alguien le sirve déjenme los comentarios pero creo que estoy haciendo el vídeo para una sola persona quieren descargarse si quieren descargarse el mapa de diminutos 6 comod es una versión mía la hice yo hola gracias me eché partes de bueno acá tienen el vídeo de presentación se los dejo el link es el trailer que es la presentación hay una presentación y un trailer vale la presentación explica las reglas en la presentación tienen el link al trailer que tiene los links de descarga les dejo aquí la presentación ustedes le dan click al link que tienen debajo van al trailer y se descargan desde el trailer hay dos cositas que tienen que tener en cuenta primero ahí tienen 45 vistas la presentación si nosotros vamos al trailer van a ver que el trailer tiene 2700 vistas y a mí me aparecen un montón más de reproducciones porque se fue pasando simplemente el link vale que es lo que me imagino que yo quisiera vale que hicieron tienen el link de la punto minecraft entera vale y este es el link de la punto minecraft le dan a descargar y les va a descargar el diminutos entero vale no tienen que hacer nada más simplemente extraen lo que les de lo que se les descarga en este archivo vale y lo ponen en la punto minecraft dos cositas y les llega a aparecer la carpeta de mod simplemente entra en una punto minecraft ya hecha y cambian los mods y listo no hay mucho más sólo que lo más seguro es que se hayan liado en el proceso de trailer y no trailer vale así que nada los dejo ahí espero que les guste mucho el mapa como ven es una absoluta locura tiene easter eggs tiene un montón de cosas muy locas antes que nada y esto es un aviso estoy preparando el mapa de que sigue a este ok que es bastante más avanzado y es un poquito complejo vale así que si va bien porque veo que va muy bien este este mapa haré el siguiente así que nada muchachos un besazo un saludo y hasta pues no chao chao Gracias por ver el video.